Que no ingrese más, que modifique la contabilidad, hombre, y que diga que va bien. Amigos, tras abogar por terminar con los indultos políticos, solemnemente, como hacía antes, evidentemente perpetuó el abuso más político del indulto en favor de sus intereses. Además, indultó a los líderes de los partidos para mantenerse en el gobierno. Indultó a quienes habían actuado como activistas próximas a sus socios del gobierno. Y, en consecuencia, todo parece indicar que el caso más grande de malversación de fondos públicos de la historia democrática española también será indultado. ¿Sabéis por qué? Porque ya había decidido indultar antes de conocer la sentencia. Por eso, queridos amigos, utilizar las instituciones del Estado, como es utilizar el desprecio a la justicia, es especialmente grave. Yo creo en una política distinta. Creo que las instituciones españolas merecen todo el respeto. Creo que vale la pena que las instituciones no sean serviles al presidente del gobierno. Y que desde el Consejo General de Poder Judicial, o desde el CIS, o desde el CNI, le digan al gobierno lo que hacen, desde su independencia. Entiendo que las leyes son exactamente la garantía de la defensa del Estado de Derecho. Y entiendo que las leyes se aprueban en proyecto en el Consejo y se remiten al Parlamento para su discusión y, en su caso, aprobación. Aquí ya no. Las leyes se aprueban en el Gobierno y se remiten al Parlamento para, en única votación, sin discusión, decir Sí, 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 señor. Eso es hurtar las competencias del Parlamento. Eso es convertir 129 reales decretos leyes en leyes.